hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal de ciclismo en el 2021 aquí estamos en esta etapa número 11 del tour de france le vamos a contar el doble ascenso al mont ventus este es el primero de ellos el más largo pero digamos el más liviano con como cabeza de carrera un grupeto que tiene a juliana la felix que estaba en punta verdad con otros cuatro pero ahora se reúnen más de siete corredores en este doble pico de primera y de fuera de categoría ya pasamos el puerto de primera categoría que ganó precisamente el ciclista francés aquí vemos porque mole más el holandés que trata de perseguir a un grupo de corredores que van en punta y varios de los favoritos se empezaron a quedar sobre todo el francés david gaudú señoras y señores a 76 kilómetros de línea de meta la esperanza gala ya perdió la rueda del grupo principal aquí viene nuevamente juliana la feliz y coronando el primer paso por el montventus el ciclista galo que se va a instalar como uno de los competidores de nairo quintana en la montaña que a esta altura de la carrera ya perdió el paso del grupo a la feliz primero antoán pérez del cofino y segundo bosque molema tercero sandro moris cuarto hubo van a ver quinto y kenny elizón sexto los que pasaron por el momentus aquí pasa el grupo principal causando a nispol y aquí vemos la clasificación de la montaña que tiene a nairo quintana todavía como líder de la carrera nairo perdió el paso nairo no pudo fijar fijarse en la fuga y bueno ha tenido por supuesto un mal día a 40 kilómetros de línea de meta ya empezamos el ascenso al segundo puerto señoras y señores el segundo puerto el más difícil y empiezan a caerse hombres de la fuga julian bernard y el que ataca es kenny elizón el francés aquí está cuando lanzaba el ataque al grupo de julian a la feliz donde también viene bosque molema y vos van a herr el grupo principal a casi cinco minutos manejado por la gente de líneos grenadiers donde viene richard carapaz donde viene rigoberto urán ahí también observamos la presencia de jonas bigengard de tades pogachar de r y más de miguel ángel superman lópez de esteban chávez ahí vienen los colombianos en este grupo se empieza a quedar de ese grupo barren barguil es decir que el arkea pues no tiene a nadie ahí prácticamente en el grupo de los primeros de la general adelante la etapa la domina el francés kenny elizón que está en punta ahora vuelvan a herr que venía en un trío con bosque molema y con julian a la filia soltado al francés y al holandés y se ha ido en punta ahí vemos al ciclista belga vuelvan a herr tratando de cazar a kenny elizón lo persigue bosque molema con julian a la feliz cuando faltan 13 kilómetros para coronar el segundo puerto del mont ventus ya van a ver la llegó a kenny elizón es decir hay dos hombres en punta más atrás viene julian a la feliz con bosque molema que lo soltó y nuevamente se recupera julian a la feliz pero vamos a ver más adelante que el hombre va a perder el paso rapidito el grupo principal manejado por el inios que tiene cuatro corredores en punta abropando a richard carapaz y siguen colgando sus corredores este club y del holandés del jumbo visma pierde la rueda aquí también el que se queda julian el francés del duque y del campeón del mundo ya pierde la rueda de boke molema a decir que julian dentro de poco será absorbido por el grupo que suelta alejandro valverde que suelta el ciclista español del movistar que solamente tiene a superman lópez y tiene a herr y más en ese pelotón de la general vuelvan a herr por su parte en los últimos 11 kilómetros atacado a kenny elizón y se va en solitario se va en solitario world van a herr aquí empieza a perder el paso miguel ángel lópez se nos queda el colombiano también sergio y guita es decir que en ese grupo principal solamente nos queda rigoberto urán y richard carapaz por latinoamérica mientras tanto a 10 kilómetros del momentú world van a herr va en solitario perseguido por kenny elizón tercero boke molema cuarto julian a la filida más de minuto y medio y quinto viene el grupo a 4 minutos 30 segundos empieza a sufrir guillomartán también empieza a sufrir este es el beng o'connor el hombre de la g2 r citron que está en el segundo lugar de la posición de la clasificación general ojo con beng o'connor que si se queda puede rigoberto ser segundo en la general ahí está el ciclista australiano que dio una magistral muestra en la primera llegada en alto en el tour de francia pero aquí no pudo sostener el paso y empieza a perder segundos ahí lo vemos en el grupo del líder rigoberto urán afianzado allí a la rueda de jonas bigengar a la rueda de richard carapaz mientras tanto en cabeza de carrera world van a herr empieza a aumentar la diferencia el belga ya está a menos de 6 kilómetros para línea del momentú para el coronar el segundo paso porque recordemos que esto termina en descenso serán 22 kilómetros después del segundo paso por el montventus jonathan castro viejo el único hombre que le queda a richard carapaz ya empezó a sufrir guillomartán se quedó ben o'connor se quedó guillomartán se quedó steve cruzguir también pierde la rueda michael wood y esta es una buena noticia para nairo quintana ya que el canadiense no puede sumar puntos en el montventus y nairo podría mantener la camiseta de la montaña sí señor así es porque world van a ver que está adelante pues no le alcanza con la puntuación seguramente va a coronar el montventus y haría 40 puntos no le alcanza para superar a nairo que tiene 50 r y más del movistar atención empieza a perder paso el español mira observa cómo se va el grupo de la general con rigoberto urán richard carapaz que ya no tiene gregarios vamos a ver qué pasa y aquí el que suelta el ataque atención se va jonath bigengar el ciclista danés del jumbo bismas se les pega la rueda está de pogachar tanden danés eslovenia aquí está el hombre de la camiseta blanca jonath bigengar que sorprendió a rigoberto urán y sorprendió a richard carapaz solamente le aguanta está de pogachar que aquí empieza a sufrir el líder del fractur de francia empieza a sufrir por primera vez en la carrera ante el paso del danés del jovencísimo danés del equipo del jumbo bismas que se va en solitario a coronar por en el segundo lugar o en el cuarto porque detrás de bobanaer viene un grupo del 13 gafredo el montventus se queda rigoberto en compañía de richard carapaz ponen paso aquí viene bosque mole más con kenny alizone pasan dos segundo y tercero en el montventus cuarto aparece bien en el quinto para el zeta de pogachar después viene rigoberto urán y richard carapaz ya afrontamos el descenso de el segundo paso del montventus recuerden el primero lo ganó julian alaflid y el segundo lo ganó wos van aere rigoberto urán el mejor de los ciclistas latinoamericanos en el quinto lugar afrontamos los 22 kilómetros de descenso vamos a ver si carapaz el grupo de rigoberto urán que ya casó a tade pogachar le alcanza para descontarle a bigengar que está flotando allí entre ellos igual van aere y el grupo del 3 se viene van aere para el final de la etapa el ciclista de bélgica que merecido levanta los brazos y gana en la etapa del montventus claro que termina en descenso segundo lugar para la gente del 13 gafredo kenny elizón bosque mole más tercero va a llegar aquí está tan de pogachar aunque ya no hay bonificación pasa en el cuarto lugar quinto rigoberto urán richard carapaz también llegó suelto al 6 lucenco y john wilker kelderman la etapa la ganó van a el segundo en elizón tercero bosque mole más cuarto por gachara 139 quinto rigo sexto richard séptimo bigengar que pese al esfuerzo pues no logró descontar tiempo octavo lucenco fui cualquier tema que perdieron algunos segundos décimo r más entre los colombianos atención aparte de rigoberto urán esteban chávez que llegó en la casilla 14 a 509 mientras sergio y quita en la casilla 24 a 12 18 al editar este vídeo nairo quintana todavía no había llegado pogachar sigue siendo líder rigoberto urán segundo bigengar ahora es tercero cuarto carapaz y quinto vengo con el que perdió el segundo lugar sexto que el del man séptimo lucenco octavo herry más noveno guillomar está y décimo pello bilbao la etapa de este día jueves será terreno llano así que hay oportunidades para los sprinter chau Gracias.